Un trenazo en el Itagraga Ah, ya lo veo Bueno, acá estamos con Aristi Ah, sí, Aristi, lo veo a ver Bienvenido al Rocangol de Radioactiva Uy, ¿cómo así que Rocangol? Por la cámara, por ahí sale uno Ah, HD, total Seguro Claro, por la página Ah, bueno, después me manda un abrazo muy especial Bueno, Aristi, ¿cómo le pareció? Los pelos de punta se irisó como Amparo Grisales Sí, muy orgulloso Yo creo que todos los colombianos debemos de estar orgullosos Y cuando salga al pueblo colombiano este video Yo creo que va a dar mucho que hablar Porque es el sentimiento de toda la gente Es el sentimiento de todos nosotros Y lo que queríamos era volver a ronder En este caso de las intimidades que se mostraron en este documental En su caso cuando estuvo en los camerinos ¿Qué nos puede contar aquí al Rocangol de Radioactiva? ¿Algo de intimidad? En el hotel, algo así A ver, ahí hay algo de intimidad Pero ahí falta mucho Hay muchas cosas que se viven dentro de un camerino Que no se sacan a dos puntos Usted sabe que solo se sacan las cosas Bueno, y eso es normal, ¿cierto? Hay cosas impactantes en los camerinos Pero que solamente se quedarán ahí En el camerino ¿Los códigos de los que alguna vez habló? El viva, el derrama, los códigos Exactamente, eso no se va a saber nunca Ni nadie lo va a conocer Pero entonces se la cambio Como para que sea más útil la pregunta A veces de algunas peleas salieron cosas buenas, positivas Para un partido Discusiones normales Siempre, siempre, siempre Claro que eso va a haber peleas en todos los equipos Y además en una selección Por ejemplo, la de nosotros De la época de los 90 hasta el 98 Era una selección de muchos jugadores De temperamento Jugadores líderes La mayoría eran jugadores de nombre De todos los equipos Y era muy fuerte en los camerinos Y no se quería perder Tanto que se clasificó a tres mundiales seguidos Y esa generación de un hecho que andaba Ariste, ¿ahora cómo manejar esa comprudencia Ese fanatismo Ese folclorismo que nos hace ver Pues como para no repetirlo De las anteriores eliminatorias Lo que pasa es que ahora no somos favoritos Colombia en el 94 fue favorito Pero ahora no es favorito Los favoritos son Alemania, Brasil y España En su orden Hoy Colombia no va de favorito Y eso es bueno para la selección Y ir con tranquilidad con los pies en el suelo Se consiguió una clasificación muy buena Yo creo que con un buen trabajo de equipo Porque eso fue fundamental Y hay que ir muy tranquilos al mundial Podemos dar la sorpresa Eso sí Hay que respetar la tradición De lo que viene haciendo Alemania, Brasil y España Oigan, ¿cómo le parece un documental? Muy bonito Se ve en cosas Que solamente el jugador de Fútbol Colacio Y en este caso el pueblo colombiano Lo va a conocer Hablamos de la intimidad de un camerino Falta muchas cosas por mostrar Que eso es normal No se puede mostrar todo Pero son momentos muy bonitos Que se ven dentro de un camerino Ahí vimos que el showman de estas selecciones